Música Digo que no puede decirse el amor El amor se come como un pan Se muerde como un labio Se bebe como un manantial El amor se llora como a un muerto Se goza como a un disfraz El amor duele como una enfermedad y aturde Como un panal Y es sabroso como la uva de cera Y como la vida es mortal El amor no se dice con nada Ni con palabras ni con callar Trata de decirlo el aire Y lo está ensayando el mar Pero el amante Lo tiene prendido Untado en la sangre lunar Y el amor es igual que una brasa Y una espiga de sal La mano de un manco lo puede tocar La lengua de un mudo Los ojos de un ciego Decir y mirar El amor no tiene remedio Y solo quiere jugar La lengua de un mudo Gracias.